Buenas mugaceros, después del evento de Soda, que aún falta que haga el New Hero con la habilidad, bueno, ya lo haré, pues el otro día jugué con un sub que me pidió, ya sabéis que una partida de dos, si soy de la Iconamérica, juego, más no, porque va bastante, eh, pero bueno, siempre si me habéis conectado y queréis jugar una partida y puedo, pues yo encantado. Pues aquí juego con Axel, que se ha creado un tipo de Chile, pero bueno, no veo que ponga Salas, Zamorano o, bueno, Alexis actualmente, pero en el partido, ahora, viendo para subir algún partidillo, me he fijado de las cosas que os gustan, que son las divertidas, aquí con Hugo emergente después de paradas brutales, que este gol es fuera de juego, ya veréis, ya veréis, esto es fuera de juego absoluto. Aquí Hugo, después de la velocidad, tira su level 2 contra Genzo, Genzo para bien, le quita toda la barra, mamma mía, que brutalidad. Aquí vuelvo a chutar, la para, y aquí centro, y ahora remata Kluber, pero es que Hugo estaba en fuera de juego, y me va del gol, pero es que es clarísimo el fuera de juego, cuando Kluber chuta, a Hugo está totalmente en fuera de juego. Vamos a repasar la jugada. Parece como si Hugo estuviera fuera del campo y la máquina diga, no, está fuera del campo, pero no, 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 es fuera de juego absoluto, tira, es fuera de juego absoluto. Pues aquí vemos como... Bueno, aquí el chute de Hugo, bueno, hacemos la cámara lenta. Aquí como Genzinho la para y queda a cero total. Como me gusta el Hugo emergente, me gusta mucho. Es una idea, bueno, mola, esta idea loca de parada más... Más correr a saco, aquí, queda claro, que cuando chuta, a Hugo está dentro del campo, y está totalmente en fuera de juego. Y aquí veis como estaban los cuatro, estaban los cuatro delante de Hugo, y aquí Hugo aprovecha y mete el gol. Es decir que un día, recuerdo que un saque de banda, a no sé qué pasó, que lo... Ah, sí, que de un saque de banda me pitaron fuera de juego. De un saque de banda, y no existe esta norma. Y aquí, en cambio, no me han pitado fuera de juego. Es decir que... Bugasa siempre, siempre está. Bueno, y aquí os enseño otro gol de Hugo en este partido, ya digo. Aquí hay parada de... De Geno... Y ya digo, es que, joder, si... Si puedes decirte, es que es divertidísimo, tío. Que, joder, es una bala, tío. Es que es, bah, súper divertido, tío. Que no, no puede, no puede. Si te vas de uno, ya es muy difícil. Y aquí, bueno, aquí... Yendo ya estaba muerto. No había falta ni activar zona, pero bueno. Pues nada, ¿es fuera de juegos, sí o no? Decidlo en comentarios, yo creo que sí. Un abrazo, chicos. Nos vemos con más juegos de anime. Bye, bye.